Cuando vamos al supermercado a hacer nuestras compras es frecuente encontrar en la zona de conservas, diferentes latas que te ofrecen atún claro y bonito del norte entre otras. En este vídeo os hablamos de las diferencias entre estas dos opciones. La familia de los tunidos a la que pertenecen el atún y el bonito es amplia. Para no equivocarse de especie, ni pagar más precio del que corresponde, hay que aprender a reconocerlos. No todas las especies tienen la misma calidad gastronómica. Cuando vaya a comprar latas de atún o bonito, es conveniente relacionar el nombre comercial de cada especie con su denominación científica. ¿Qué diferencia hay entre bonito del norte y atún claro? El bonito del norte tunnús a la lunga, también conocido como atún blanco, pertenece a la familia de los tunidos y forma parte de la excelencia culinaria de la zona norte cantabrica, especialmente de la cornisa cantabrica, gracias a su exquisito sabor y a su suave textura, siendo así la conserva predilecta de los paladares más exquisitos. Al finalizar la primavera, el bonito del norte se desplaza hacia las aguas del Golfo de Vizcaya y es cuando da comienzo la costera o la campaña de bonito, que suele terminar en octubre. Se captura con artes de pesca selectivas, de uno en uno, con anzuelo, para que el pez no sufra y para poder ofrecer una carne de mayor calidad. Esta especie se caracteriza por los grandes aletas pectorales. Su consumo es recomendado por médicos y nutricionistas debido a su alto contenido en omega 3, que contribuye a disminuir los niveles de colesterol y de trigliceridos en sangre, colaborando en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por su parte, el atún claro Túnnus albacares, caracterizado por su aleta amarilla de allí y su nombre en inglés Yellow Fintuna, es el tenido más capturado y por ello el más utilizado para las conservas. Se trata de una variedad de calidad intermedia, con una carne menos blanquecina y menos fina que el bonito del norte, aunque también se caracteriza por su agradable sabor. Esta especie que vive en las aguas abiertas de mares tropicales y subtropicales por todo el mundo y puede llegar a alcanzar 200 kilos de peso. Su consumo está extendido en todo el mundo debido a sus características organolépticas y a que forma parte de la dieta mediteranía. Su color rosaceo característico y sus cualidades saludables hacen que sea también un manjar muy valorado por los consumidores. El atún claro es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales con la ventaja que es bajo en grasas saturadas, y tiene un alto contenido de omega 3 anticolesterol.